Oiga, ¿es usted Enrique Godet? Sí. Soy la madre de Ignacio. Encantado de conocerla, señora. Anda, pasa. Gracias. Perdona a mi cuñada. La que está mala del corazón soy yo, pero la que se asusta es ella. No tiene importancia. Ignacio me habló mucho de ti. Háramos muy buenos amigos. Lo sé. La última vez que vino a verme te escribió una carta. ¿Una carta? Yo no he recibido nada. No te estoy hablando de hace más de tres años. No sabía tu dirección y la mandó al Ministerio de Cultura. No sé, no me extraña. Cuando nos la devolvieron, él ya había muerto. Pero vamos al comedor. Es mi hijo Juan. El pequeño hace teatro. Se ha cambiado de nombre. Dice que Juanes ya hay muchos. Pretende que hasta yo le llame Ángel. Me gustaría ver la habitación de Ignacio. Pues, la verdad es que habitación a habitación no tengo. Pero cuando él venía, le gustaba quedarse en el desván. ¿Cree que le echemos un vistazo? ¡Vamos para arriba! Juan lo quemó todo. Los cuadernos, la ropa. Solo dejó esas revistas. ¿Y no queda nada de lo que escribió Ignacio? No. Que le estima. ¿No serás tú también de alguna editorial? No. ¿De qué editorial? Poco después de morirse Ignacio, vino un hombre que se ocupaba de publicar a chicos jóvenes en una editorial. Bueno, o eso decía él. Quería a toda costa los relatos de Ignacio. Alguien se los había recomendado. ¿Y no recuerda su nombre? ¿O el nombre de la editorial? No. Insistió mucho. Yo tuve que decirle la verdad que Juan lo había quemado todo. Y entonces me pidió hasta la dirección de Juan. Yo le di una falsa, claro. Yo creo que ese hombre estaba medio loco. Es la carta de Ignacio. Se salvó de la quema porque nunca le dije a Juan que nos la habían devuelto. Muchas gracias, señora. No juzgues mal a mi Juan. Es un buen hijo. Pero le afectó mucho la muerte de su hermano. Él fue quien lo encontró. ¿Mamá? ¿Cómo estás, Juan? ¿Ha llegado ya Ignacio? Sí. Sí. ¿Qué ha pasado esta vez? Lo de siempre, hijo, pero... Me ha robado la paga. Y acababa de cobrarla. ¿Es verdad eso? Sí, hijo mío, sí. Dile a la tía que le mandaré el dinero yo. Juan, me ha prometido que se va a ingresar. ¿Le has creído? Sí, sí. Esta vez lo decía de verdad. Lo va a intentar. Y tú tienes que ayudarle. ¿Ayudarle cómo? Pues estando con él. No le dejes, Juan. Prométemelo. Te lo prometo. Oye, te ha dado el queso y los chorizos. Riquísimos. Mamá, ¿para qué te has molestado? En Valencia hay comida y no quiero que gastes. Son como a ti te gustan. Te lo tenía guardado. De eso sí que no hay en Valencia. Vale, gracias. Bueno, un beso, hijo. Un beso. Llámame si pasa algo. Sí, sí. No te preocupes. Te llamaré. Hasta luego. No te preocupes. ¡Gracias!